Conejito, y busco una conejita que me ame y que me respete y que me dé muchas zanahorias porque me encantan las zanahorias y es que no lo creas, apenas tengo 30 anitos me gusta el anime el manga, los videojuegos y soy super kawaii mira mis ojitos de anime que tengo por favor, sé mi coneja y quiéreme mucho por favor y te mando un besito y te mando un besito